Gracias por acompañarnos, un día muy importante para nosotros, para turismo. Hoy es el día que abrimos las puertas ya desde el Centro de Información Turística para la atención de quienes nos visitan a diario, porque más allá de que nos estamos preparando para lo que va a ser la Semana Santa de Chilecito y que la gente de turismo va a presentar el programa, no podemos dejar de destacar que el turismo ingresa todos los días a Chilecito, y en gran cantidad, eso significa que nos tenemos que estar preparando por sobre todas las cosas con este lugar que le permite información apenas ingresan los visitantes, estamos jerarquizando de alguna manera el turismo, yo creo que esto es fundamental para lo que queremos lograr en este año, donde apostamos fuertemente a la actividad que creemos es el desarrollo por absoluto para nuestro chilecito. Así que bueno, para todos los que tuvimos que ver en esto, para el gobierno de la provincia, para Álvaro del Pino, que ha sido el precursor junto a Marito Andrada de este proyecto, que hoy tenemos junto al profe Jiménez la posibilidad de ponerlo en funcionamiento a partir de hoy, es un momento importante. Acabamos de definir otras obras, como el acceso y el ingreso y la salida del turismo, de los vehículos que van a ingresar en busca de información, y bueno, definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la mejora del predio, que como todo lugar nuevo siempre queda algún detalle por verificar. Así que bueno, estamos trabajando. ¡Gracias!